Bueno, Marina, contanos cómo es tu personaje de Nostra. Bueno, Melania es una empleada que entra a trabajar en lo de Diego, pero que lo de Diego es la casa del pueblo porque ahí viven también Axel y ahora vive Rosario también por unas circunstancias. Y bueno, encontró en Diego a un divino que es un patrón, que es un genio, que en realidad no hace nada, no le gusta mucho trabajar y lo que trabaja lo cobra extra, así que es como una desastre. Tiene mucho de... como está ahí, viste, está medio al tanto de todo. Además es muy viva, es muy zorra, entonces justo ahora que está Rosario que trama muchas cosas adentro de la casa. ¿No tendrás una niña de fibratura? Mira, Melania, andate y déjame en paz. Melania está muy atenta también con Sofía y con Axel, esa relación ella está también en el medio todo el tiempo y va y les habla. ¿Es una especie de Celestina? Sí, un poco. En realidad con Nicolás siempre hablamos que estos se odian, se pelean, pero se requieren. A mí me parece que se llevan bien porque están chiflados los dos. Los tenía que esperar a los amigos porque no están como muy corridos. Son dos personajes que están como muy chiflados. Se pelean, pero ella a veces lo defiende. Un poco lo quiere, me parece. ¡Sofía! ¡Sofía, por favor! ¡Ele! ¡Sofía! ¡Ya la han dicho! ¿Por dónde entró este macho? ¿Entró por mi cuarto? Y cuando te llegó la propuesta de formar parte de Los Únicos, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿Cómo pensaste que tenía que ser este personaje? Bueno, quería hacer algo primero diferente a lo que había hecho el año pasado y también algo diferente a lo que estuvieran haciendo el resto de las chicas, por ejemplo, del elenco. Quien estuviera tan pendiente de la imagen. Viste, ¿no? La chica así. Entonces esta desastre que está ahí, se aparrastrosa. Me relaja, me relajo cierto aspecto, entonces puedo como componer otra cosa. Puede ser que más adelante Melania tenga algún amor, algo que pase por ahí. Y no sé, estaría bueno. No sé cómo se vincula Melania con los hombres o con lo que sea, porque es medio así desastre, pero me gustaría, estaría bueno que tenga algún romance. Vos decís eso porque sos tipo, pues los tipos vienen tan, nos hacen pelotita y después cuando se la queremos devolver, nada, llora, llora, llorita. ¿Qué me llora? ¿A vos quién te dio vela? Yo tengo un paquete encima, siempre por la duda. Basta los dos. Fuiste nominada este año por tu participación en Malparida en los premios Martín Fierro. ¿Cómo lo viviste? Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. La verdad que más allá de la nominación, mientras lo hacía el año pasado y al tener tantos compañeros también que eran actores de teatro, me parece que acá también pasan los únicos. Está buenísimo esa posibilidad que le da polka a los actores de teatro de poder venir a actuar también acá. Digo, va, yo soy actriz y a mí me gusta actuar y que me convoquen para eso. Nada, está buenísimo. Y lo viví con mucha alegría. Fuimos con Mónica Cabrera, que también estaba nominada por su personaje de Mabel. Estuvimos las dos. Y bueno, era nuestra primera vez. Entonces había algo de nervios, de que no sabíamos muy bien, nos sentíamos sapos de otro pozo. Pero ahí estuvimos, le hicimos todo lo que había que hacer. Y no me voy a recorrer todo Buenos Aires para comprarte los higuitos de no sé cuánto para que vos puedas evacuar. Eh, Melania. Hola. Y no sabía que tenía compañía. Sí, el señor no me lo niego. Ay, yo me lo voy a hacer. ¿Qué es el pequito largo? No, tenía más onda. ¿De dónde lo sacaste? Melania, te acabo de decir que este hombre vino a ver a Diego. Por favor. Gracias, gracias de verdad por estar ahí del otro lado. Gracias por haberme acompañado y hecho sentir bien el año pasado con Malparida. Y este año también. Estoy yo haciendo teatro y viajo mucho por las provincias. La gente, qué sé yo, es muy graciosa. Que participen, me hacen comentarios. Las cosas que les gustaría que pasen, ¿no? Eso, no sé, eso es lindo. Y se los hago reír en algún momento. Eso es un regalo. Así que, gracias. 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 Gracias por ver el video.